Un ratito, y bueno, acá la tenemos ya en conexión telefónica, Luciana Bertoia, ella es periodista experta en temas judiciales, y ya puede saludarla, Leo. Sí, recién hablábamos con Luis, con Luis de Lía, él también hacía hincapié en el trabajo de Luciana. Luciana, ¿qué tal? Leo, ¿cómo te saluda aquí en la mañana rebelde? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, acá con Elisa del Machado, Felipe Piscina y Francisco Arguello en la mesa de 7.0. Bueno, hemos leído tus notas, hemos visto una celebración, me acordaba de una película que se llamaba justamente La Celebración, y en este caso La Celebración no pudo ser. Muchos allegados al pensamiento de derecha se allegaron justamente al búnker de La Libertad Avanza con ánimo de festejar el domingo, el día de las elecciones, pero no pudo ser. Vos lo cronicás muy bien. Sí, hubo una convocatoria en los sectores de la ultraderecha de la región y todos aquellos que están identificados con Vox en España, que viene siendo como el gran aglutinador de este movimiento porque ellos consideraban que lo que pasara acá en la Argentina iba a ser un impulso, un golpe contra el progresismo en esta cruzada que viene sostituyendo Vox con esta idea de la iberosfera, como la zona de influencia de un nuevo bloque reaccionario de países, bueno, que tiene una raigambre o una historia compartida probablemente con España, pero que, y una comunidad de valores claramente reaccionaria que reivindica, en el caso de España al franquismo, en el caso de la Argentina a la última dictadura y demás. Bueno, ellos se llegaron hasta acá, se fueron con las manos vacías porque un poco lo que les prometía Milley era una victoria en primera vuelta, no solamente fueron al búnker, sino que tuvieron algunas reuniones con dos personas particularmente, una fue Victoria Vizarroel y la otra Diana Mondino, que es la potencial canciller de Javier Milley en el caso de llegar a la presidencia, y bueno, básicamente funcionaron como para apuntalar a Milley, y hoy por hoy algunos de ellos son quienes propagan también la campaña esta que denuncia fraude, que incluso la Cámara Nacional Electoral salió a confrontar, ¿no? Sí, con datos muy concretos, ¿no? Por cierto, los estaba leyendo hoy temprano, y además esto sucede todo el tiempo, que hay telegramas que no llegan, se apartan mesas, y por supuesto que esas mesas dan cero votos para los candidatos porque no son contabilizadas, es algo común y frecuente. Incluso creo que el mismo experto en redes y en temas comunicacionales de Milley admitió que tenían todos los códigos de acceso y que no había ninguna normalidad en los votos. Sí, es una campaña claramente redes que me parece que es parte de este dispositivo de la derecha, no quiero decir la derecha global porque claramente ellos se ven como algo contrario a lo que es el globalismo, a las redes globales, pero sí una derecha, una extrema derecha con lazos, con el exterior, con raigambre internacional, y que bueno, que van a gustar las campañas en redes sociales, como también la activación en las calles, que hasta ahora vimos que fue bastante poca, pero que lo usan como una forma también, me parece, de mantener cierta lealtad y ciertos lazos con los seguidores más enferborizados, ¿no? Sí. Luciana, por estas horas se conocieron unos audios, que justamente vos las nombrabas, de Victoria Villarroel, cuando hace más o menos un año estuvo en España, en una celebración de Vox. ¿Qué nos podés contar al respecto y cuánto tuviste que ver con ese descubrimiento? Bueno, sí, los publicamos en Página 12 el lunes. Son audios de Victoria Villarroel, justamente en la cumbre de la Iberosfera, que convocaba por Vox en octubre del año pasado, y la relevancia de estos audios son porque ella muestra su pensamiento cabal, ¿no? Me parece que en una plataforma que le es cómoda, con otros políticos de extrema derecha, ella lo que dice es, bueno, todo lo que se conoció en los últimos 40 años es falso, es falso, es una construcción de... Luciana, Luciana, si nos permitís, si nos permitís, tenemos el audio. Podemos compartirlo con los oyentes, si ahí Carlos Dimare nos selecciona, y escuchamos así, nos contás bien cuál es su perspectiva a partir de estos dichos, que por supuesto no sorprenden conociendo el pensamiento de la señora Victoria Villarroel, pero asombran que a 40 años justamente la democracia se conozca esto. Ahí tenemos el audio. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas, y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Bueno, ahí estaba Victoria Villarroel en España con estos dichos, Luciana. Bueno, para mí es clave esto porque queda claro que Victoria Villarroel niega todo lo que es el proceso de verdad y justicia en la Argentina, porque si habla de los últimos 40 años, estamos hablando desde el 83 en adelante, o sea, niega lo que documentó la CONAEF, niega lo que probaron los tribunales argentinos, niega lo que se reconoce también en tribunales internacionales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Negar esto, bueno, negar el plan sistemático de desaparición de personas. Ella en todo caso dice, bueno, pudo haber algún exceso, ella no gusta la palabra exceso, sino abuso, pudo haber algún abuso. Que enlaza directamente con la teoría de los excesos que, ¿te acuerdan que Milley la reflotó en el primer debate presidencial? Y es una teoría que había ensayado Jorge Raza del Videla a partir de las denuncias internacionales que se sucedían por los crímenes de la última dictadura. Esta es básicamente la postura de Villarroel. También hay en la exposición es larga, en algún momento dice, los patriotas hemos subestimado el rol de los derechos humanos que se usan para poner de rodillas a los pueblos soberanos, ¿no? Me parece que desmontan... Esta exposición es importante porque va desmontando el discurso más lavado que ella intentó sostener en los últimos tiempos. No, recordemos que Villarroel, por ejemplo, se presenta como abogada defensora de los derechos humanos. Ella dice, bueno, sí, yo defiendo los derechos humanos, pero los derechos humanos para todos, ¿no? Ese es un poco el discurso. Pero si vamos a esta conferencia de la Iberofera que sucedió en Madrid, lo que vemos es que ella dice, no, los derechos humanos son para someter a los pueblos soberanos, todo lo que se construyó es mentira, Alfonsín era un abogado de terroristas, Ebe de Bonacini era madre de terroristas. Bueno, es un... Es un clave ideológica. Y también dice, acá hay una matriz del mal, que son los organismos de derechos humanos o las víctimas de la dictadura que están en el gobierno, que se indemnizan a sí mismas, que se enriquecen y que además están detrás de las causas indigenistas, el feminismo verde y las causas ambientales, ¿no? Ese es un poco un resumen muy a vuelo de pájaro de lo que ella expone en Madrid. Sí, un poco contra la ideología woke. Sí, exacto. Bueno, me parece que lo que sirve es como para sincerar el debate, ¿no? Hemos hablado muchas veces de sinceramiento de tarifas. Bueno, hablemos de sincerar las posiciones ideológicas. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y en este sinceramiento, o quizás esperaría uno que en el próximo debate, que es ahora en una semana, en diez días, este tema se trate, porque no sabemos si se va a poder llegar a tratar, qué es lo que están arreglando entre las partes. La última vez se logró que el público votara y que eligiera ese tema. Pero bueno, veremos ahora qué es lo que sucede. No sé si sabes algo de eso. El que viene siguiendo mucho el tema es Tuni Coleman, y Tuni dice que el tema de derechos humanos va a ser parte del debate. Ah, bien. Que se va a tratar, bueno, economía, relaciones de Argentina con el mundo, salud, educación y seguridad y derechos humanos. O sea, derechos humanos va a estar, veremos ahí cuál va a ser el planteo de mi ley. Y recuerden que también va a haber un debate de vicepresidentes. Esto no está contemplado por la ley, por lo cual se va a hacer en TN, entre Rossi y Terea Villarroel. Va a ser interesante eso. Va a ser interesante porque también me parece que se llega en otro momento distinto, ¿no? Al anterior, un debate vicepresidencial, podemos decir. Porque se conocieron más cosas de Victoria Villarroel que la ponen en un lugar claramente incómodo, ¿no? Sí, lo increíble es que todavía siga compitiendo. Bueno, Luciana, me atrevo a, porque me has llegado por distintas fuentes, algunas charlas que has dado tú por allí, en algunos centros culturales, me pareció interesante lo que me llegó con respecto, lo hablamos más temprano con Luis de Lía, a que es un momento en donde hoy, tal vez en el Congreso, se trate de una ley negacionista, que es la ambición de algunos intelectuales y algunos diputados, de que esto suceda. Hay otra gente como Pablo Sonto que no está de acuerdo con que el Estado sea más punitivista y tampoco en estos temas. Hay distintas versiones. Pero me interesó lo que decías vos el otro día en una charla con respecto a que estamos muy llenos de consignas, al consignismo imperante, que eso a veces obstruye para que las jóvenes generaciones no terminen de enterarse de lo que pasó hace 40 años o un poco más con la dictadura. ¿Por qué no nos amplias este concepto? Sí, hago como una introducción con respecto al legado y sobre la ley del negacionismo. Hay distintas posturas al respecto. Hay quienes dicen, bueno, no tenemos que conferirle al Estado la posibilidad de meterse, de detenar, quiénes van a ser los jueces que lo apliquen. Hay gente que es muy cautelosa con respecto a esto. Daniel Feierstein, el juez Daniel Rafeca, Fabián Salvioli, que es el relator de Naciones Unidas para temas de memoria, que es uno de los juristas más destacados en la Argentina. También se ha trabajado mucho sobre esto, se ha discutido, se ha llegado a un consenso que es, bueno, que quienes no puedan tener expresiones negacionistas o que sean faciles de ser sancionados, sean los funcionarios, ha habido un avance muy importante y se está trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos sobre esto. Dicho esto, también me parece que hay una discusión para dar porque hay un debate que yo creo que la sociedad argentina no se lo puede dejar a los tribunales, que es el debate político. Es el, bueno, salgamos a contar qué pasó. Porque cuando te dicen que esto no pasó, que en 40 años se hizo una construcción, que es todo mentira. Y bueno, yo no sé, hay una parte de la sociedad que vivió esa época. Después estamos los que nacimos en democracia y después están los pibes que nacieron en recontra democracia, ¿no? Que no lo vivimos, no vivimos en esa época. Muchos de nosotros hicimos educados, bueno, tuvimos otro contacto con la temática. Después los pibes que nacieron después del 2001 se quedan muy lejos. Entonces no les podemos hablar a ellos con consignas. Tenemos que contar qué pasó. A mí me, yo creo que lo conté el viernes pasado en una charla que hicimos con Pablo Caruso y con Edgardo Mocha. A mí uno de los elementos que me hacen pensar eso es, por ejemplo, la reacción que hubo el año pasado cuando se estrenó Argentina en 1985. Claro, que se vio para el debate. Y pero mucha gente se emocionaba y estaba horrorizada con el testimonio de Adriana Calvo. Claro, es el horror hecho testimonio. Pero yo, mi percepción era que era un testimonio recontra conocido, ¿no? Para mí era muy conocido. Yo la conocí mucho a Adriana, la quise mucho. Entonces yo tenía esa percepción que claramente era errada. Y hoy al movimiento de derechos humanos debe pasar lo mismo, debe pensar pero esto nosotros ya lo contamos tantas veces que se recontra sabe. Y la verdad es que no. Nosotros lamentablemente nos quedamos sin tiempo pero me gustaría este tema retomarlo en otro momento porque da para charlarlo. Incluso te decía que hoy temprano lo hablábamos con Luis de Lía que está de acuerdo también. Le conté esto que vertía a vos el viernes pasado en la charla con Pablo y se da temas y vos que nos lo permitís de debate junto con Luis. Sí, cómo no. Será un gusto. Muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por todo el trabajo que venís haciendo en estos temas. Muchísimas gracias. 8.45 hablábamos con Luciana Bertoia periodista experta en temas judiciales. Nos tenemos que ir rápidamente a la tanda y seguimos en estos 7.00 a las 9.00.